Caballeros, artesanos, damas y cortesanos, personajes del medievo que durante el fin de semana del 29 de septiembre recorrieron las calles de Manzanares devolviendo a la villa el esplendor de antaño. La música del grupo Mar del Norte o las notas de An Alcaide deleitaron a los miles de invitados que disfrutaron de la cultura, la gastronomía y también el programa histórico-cultural de unas jornadas referentes en Castilla-La Mancha. El retumbar solemne de los tambores y trompetas, el firme sonido del metal de las armaduras y el trasiego del pueblo ya no fueron los protagonistas de la sexta edición de las Jornadas Medievales, un programa completo de actividades que dio comienzo en septiembre con charlas, talleres, exposiciones y concursos. Miles de visitantes se acercaron a la localidad para disfrutar del mercadillo, del castillo de Pilas Bonas o también del programa lúdico. Todos los vecinos trabajaron para situar a Manzanares como lugar de referencia gracias a estas jornadas. El turismo se incrementó hasta llenar el cartel de completo y es que no hay acto que no contara con una gran afluencia de público. La procesión de las antorchas emocionó a los miles de visitantes y los concursos de monta, combates alegraron la velada y la elección de alcaldes transportó a los invitados a las fiestas de corte medieval. Una edición de satisfacción plena y agradecimiento al tejido asociativo y ciudadanía manzanareña, según destacaba el alcalde Julián Nieva. Un éxito que piensan repetir, pues el consistorio ya avisa que se trabajará para el año que viene. Para que todos ustedes puedan disfrutar al menos un poco de esta gran cita cultural y más televisión, les ofrece estos días un reportaje en profundidad de las sextas jornadas medievales de Manzanares. 50 minutos en los que a través de sus pantallas viajarán al medievo.